MANTOYA EL DURO Mike Montoya El duro Kendo Kaponi, papi. Montoya el duro. El mejor con los videos. Te lo estoy diciendo. No es lo mismo estar dentro de la liga que estar matando la liga. FUN àполie. Abajo, deténame. Dicen que soy pítere, dicen que soy pítere en Spawn magazine. y que soy mi carna de gato porque tanto la realidad no es de la calle yo soy el caer a mamabicho yo no soy el alcanado yo no soy el alcanado yo por el río de donde yo vengo yo prefiero dejar de ser famoso hoy y mañana y me preso con todo en mi casaría en el próximo diner yo no se lo que yo no se lo que yo no se lo que yo un saludo de la calle estamos aquí en vivo matando a la liga Dice a los lobos, atiéndame. Los de Colombia, ¿dónde? Atiéndame. Los lobos, van arriba los lobos, van arriba. ¡Van arriba, van arriba! ¡Van arriba, van arriba! Yo soy Pendo, y me he compuesto. Yo soy Pendo, y me he compuesto. Yo soy Pendo, y me he compuesto. Sobre la calle, yo soy Pendo, y me he compuesto. Así que para el que tiene que tener mucho cuidado. ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Samos realistas franco! ¡Sino de calle! Tiene que poder tiran como blanco. Y me he tenido dentro del centro de banco. Y en mi línea, rapeando dentro de los que te tropas en santo. Tiene a mí un cirujano pa' que te achique la teta. Y un millero pa' que te agrande la placa, te la peseta, la letra, es tan pequeña que no se entiende, por ende. Viene a la conclusión de que el duende hicieron por duende. Yo me secuento de los papáres, un espajo de frente. ¡Vamos pa' que hay tele de tres! ¡Entre medio, dos, diez, tres! ¡Vamos de sonido! ¡Vamos! ¡Vamos de sonido! ¡Vamos! 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 Dile al Yermo de tu amiga que fui yo el que lo pillé con la jelzi que se pone como cabe vamos con la combi de la Convert con los ruedos arrebei y las patillas de botitas hechas al chileo oye mami yo se que se fuerza mañana en el Jundo sin aire el Blower se transforma en Gloria Trevy hoy el lindo que se ve con el Turracnya Abierto, se parece a Chevy y tu socia pa' frontear la pared.